¿Estás llorando? ¿Todo? Ahora te estoy conociendo Y se debe dar como eres Máquina perfecta de seducción ¡Y mágina! Máquina perfecta de seducción Todo, todo es por mí Ahora te estoy conociendo Y se debe dar como eres Máquina perfecta de seducción ¡Eres una diversidad! ¡Eres una diversidad! ¡Gracias! 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 ¡Rosa! 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 ¡Rosa!